Y a esta hora nos enlazamos con la actividad presidencial. A esta hora el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, acompañado de la primera combatiente y diputada de la Asamblea Nacional, doctora Cilia Flores de Maduro, lidera una jornada de trabajo que apunta al fortalecimiento científico, tecnológico y de innovación para el desarrollo del país en áreas estratégicas como la alimentación, salud, comunicación, servicios, seguridad, integridad territorial e investigación. Venezuela transita el camino de la independencia tecnológica y del fortalecimiento del aparato productivo, económico, industrial y de servicios y se enfila a la sustitución de importaciones en un esfuerzo que se afianza en las líneas estratégicas del Plan de la Patria 2019-2025. Un sueño del comandante eterno Hugo Chávez que hoy va consolidando al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Entre los avances para esta gestión se cuenta con la instalación del Consejo Presidencial para la Ciencia, Tecnología e Innovación que tiene la misión de fortalecer estos ámbitos en todo el territorio nacional y en todos los sectores productivos y de servicios de nuestra nación. En ese sentido vale destacar el esfuerzo y la inversión social del gobierno bolivariano en el fortalecimiento de la ciencia, la tecnología a favor de los procesos de producción asociados con la incorporación de laboratorios y centros de investigación liderados por venezolanos dedicados a la investigación que apuntan al desarrollo del país, a la implementación de un nuevo modelo económico productivo que supere el modelo rentista petrolero. Allí vemos al jefe de Estado y de Gobierno intercambiando con todos los investigadores venezolanos que se dan cita hoy en esta jornada de trabajo para también ir avanzando en esa independencia tecnológica y en los saberes, la ciencia y el conocimiento. También la superación de las ilegales sanciones imperialistas con este nuevo modelo y el fortalecimiento del socialismo científico con la cooperación de la clase trabajadora del país. A todas, profesores, profesoras, científicos y científicas de Venezuela, mi saludo a este ejército memorable, grandioso, innovador, inteligente, formado y forjado durante tantos años de las científicas, científicos, innovadores e innovadoras, investigadores e investigadoras del país. Hoy tenemos una jornada especial, muy especial, muy bonita, porque vamos a pasar revista a la creación. Vamos a pasar revista a el hacer creativo, creador, en función del desarrollo de nuestro país. Que pone al ser humano, que pone a la sociedad, que pone a nuestra Venezuela en el centro de todo el trabajo, todo el esfuerzo, toda la maravilla que implica el conocimiento y la ciencia. Es imposible pensar en el desarrollo de nuestra Venezuela, es imposible pensar en el desarrollo de la Venezuela potencia sin la integración y el despliegue de todas las capacidades de educación, conocimiento y ciencia en todas sus ramas del conocimiento, ciencia en toda su capacidad de ciencia aplicada para la resolución de los problemas, de los asuntos, de las necesidades del ser humano. Por eso es tan importante, nosotros hemos avanzado, hemos dado pasos. En primer lugar, nuestro comandante Hugo Chávez, con la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ministerio para organizar, para invertir y para garantizar el desarrollo de la ciencia en todas sus capacidades. Y de la tecnología. Luego yo creé lo que es el Consejo Presidencial, ¿verdad? El Consejo Presidencial Científico de Venezuela. ¿Qué cuantas cosas viene ayudando a resolver en la recuperación económica? Sobre todo un país como Venezuela, torturado en su cuerpo económico por el imperialismo norteamericano y las oligarquías de este continente y del mundo. Un país torturado, perseguido, golpeado con estas sanciones criminales, ha sido a través de la ciencia y tecnología que hemos conseguido los caminos para solucionar y destrabar problemas en la producción de los alimentos, en la recuperación industrial, en la recuperación de la industria petrolera y muchos otros sectores. Sin lugar a dudas, fue un acierto maravilloso la creación del Consejo Presidencial de las Ciencias en Venezuela. Y hoy vamos a articular, a anunciar y a dar el pistoletazo de partida a la creación del gran Polo Científico de Venezuela. Hoy nace el Polo Científico Tecnológico de Venezuela como unificadora, articuladora de la ciencia aplicada. Que permita articular todas las instituciones, todas las instituciones públicas y privadas, creadoras de ciencia y tecnología, para incorporarlas al esfuerzo de búsqueda de soluciones, de respuestas a los problemas reales del desarrollo del país. Pero además le he pedido a la científica, doctora y profesora, Gabriela Jiménez, Ministra del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología, y Presidenta del Consejo Científico Nacional, le he pedido que el Polo Científico funcione en dos direcciones. Y le pido el apoyo a todos los científicos y científicas del país. Una dirección articular, unir, en un solo plan, en una sola capacidad de acción, todas las instituciones científicas existentes en el país. Instituciones madres como el Ibit, Madre Ibit, instituciones creadas en los últimos años, todas las instituciones científicas públicas poderosas además, y podamos avanzar también en delinear lo que debe ser una segunda fase, una segunda generación de nacimiento, fundación y creación de nuevas instituciones. que estén alineadas perfectamente a las necesidades del desarrollo de la salud, de la educación, de la alta tecnología, de las comunicaciones, de la agricultura, de la industria, etcétera, etcétera. Nuevas instituciones superespecializadas en temas fundamentales del conocimiento, la creación de la ciencia y la tecnología. Sería dos direcciones que tendría el gran polo científico y tecnológico de Venezuela. Yo quisiera que nuestra ministra, Gabriela Jiménez, bueno, que junto a su equipo quiero pedir un aplauso para la ministra Gabriela Jiménez, para todo su equipo, de mujeres, de hombres, que vienen haciendo un trabajo extraordinario. Pero además, la ministra Gabriela es parte de la comisión del gobierno constitucional de Venezuela en los diálogos de México. Hemos puesto en los diálogos de México a la ciencia, a la tecnología, al conocimiento. Y les puedo decir que en la primera intervención que hizo la ministra, allí sacó un rayo láser y pulverizó las mentiras que esa derecha llevaba a la mesa. Sacó un rayo láser, Madein, Venezuela. Y los pulverizó. Con la verdad. Con la verdad. Le sacó todos los datos de lo que ha sido nuestra lucha contra la pandemia. De nuestra respuesta temprana, de nuestra respuesta cierta. De los avances. De cómo hemos hecho para parir las medicinas. Con producción nacional. Con la ayuda de China, de Rusia, de Turquía, de la India, de Cuba. De cómo hemos hecho para parir resultados. De cómo hemos hecho para parir las vacunas. Y estar vacunando a nuestro pueblo. Sacó un rayo láser, compadre, que todavía se escuchan los gritos. Se escuchan los gritos. No quiero decir más porque si no entonces los representantes de la plataforma por la unidad, por sus siglas PU, los representantes de PU, la plataforma por la unidad, se pueden molestar. Y decir que estoy revelando secretos. Guárdenme el secreto, pues. Ahí. Quiero realmente agradecerle a la ministra por su capacidad de estudio. Allí se unió a otra científica, pero jurídica. A la doctora Elsie Rodríguez, Elsie Rosales, otra científica de la ciencia jurídica. Se unieron las dos, ¿verdad? La ministra popular, dice Gabriela, Elsie Rosales y Gabriela Jiménez, para lo que salga. Bueno, Gabriela, por favor, haznos un panorama completo de las perspectivas de desarrollo de este gran polo científico y tecnológico que hoy nace. Por favor. Saludos, presidente. Un saludo a nuestro pueblo, a los ministros que nos acompañan y a las compañeras y compañeros científicos. La iniciativa de la creación del polo tecnológico es un espacio de articulación y organización del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, que busca armonizar el encuentro del saber formal, tecnológico y de la innovación. Esto necesita entonces que organicemos, igual que desde el Consejo Científico Presidencial, las áreas prioritarias que están definidas en nuestras necesidades, como ha sido la salud, la alimentación, las telecomunicaciones, energía, petróleo, ingeniería y procesos. En el caso del, igual, el sector universitario que forma parte del Consejo Científico Presidencial y en esta instancia hay 23 centros de investigación que forman parte del Ministerio y que forman parte también en el caso de INTEBEP, adscrito a PDVSA, el caso del INEA, adscrito al Ministerio Popular para Agricultura y Tierras Productivas y los centros de investigación que están muy bien inscritos a las universidades. Ahí tenemos un promedio de más de 5.000 actores del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y que las líneas de investigación están definidas en las áreas prioritarias en el Plan Ejecutivo de Desarrollo de la Nación. En esta experiencia, en esta instancia de organización del polo científico y tecnológico, lo que busca es sumar y agrupar las capacidades productivas técnicas del conocimiento para generar metodología, método y metódica para la solución de nuestras necesidades. Así, Presidente, tiene una galería de proyectos que se financiaron durante el ejercicio fiscal gracias a aprobación de los recursos de la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología que nos permiten atender áreas estratégicas, telecomunicaciones, alimentación, salud y sobre todo estimular a la comunidad científica a seguir creando, a seguir innovando, pero sobre todo a seguir trabajando por Venezuela. Yo creo que ese es el mejor éxito que tenemos. Correcto. El mejor éxito, invertir, trabajar y fíjense, aquí han sido invitados al Palacio Presidencial, a la Casa Presidencial de Miraflores. Un grupo de científicos que yo quisiera compartir con ellos. Ellos traen sus resultados de su trabajo del Laboratorio de Diagnóstico Genético Diagem. Aquí están Juan Concepción, director del Laboratorio de Diagnóstico Genético y Ana Cáceres, investigadora del laboratorio. Ellos desarrollaron un kit de diagnóstico serológico cuantitativo de la COVID-19. Yo quisiera que Ana nos pudiera explicar, Anita, todo el trabajo que hicieron, sus resultados. Creo que tenemos el kit aquí. Si me ayudas. Adelante, Ana Cáceres, por favor. Bueno, buenas tardes, presidente. Quiero agradecer el apoyo que recibimos para el desarrollo del sistema de diagnóstico a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología y de la ministra Gabriela Jiménez a través del CODECI del presidente Juan Blanco. Y, por supuesto, agradecer a nuestro equipo de jóvenes investigadores que están muy bien formados aquí en Venezuela y que son nuestra mano derecha para producir este sistema. La idea nació de aportar soluciones. Una solución para luchar o una herramienta para luchar contra la pandemia. Y ya todos sabemos lo importante que es un sistema de diagnóstico. Este sistema de diagnóstico serológico no solo es que nos da soberanía, soberanía tecnológica porque lo tenemos que decir, tiene una alta calidad, tan alta como cualquiera de los mejores dispositivos serológicos que se pueden traer de afuera. Inclusive, cada uno de estos productos que ustedes ven en estos envases los hacemos nosotros aquí en Venezuela. De manera que ya por ahí podemos disminuir los costos, los costos de importar. Pero además de eso, es un sistema masivo. Esta plaquita, solo esta plaquita, permite hacer... ...usted cuenta con una herramienta que le permite llevar masivamente el diagnóstico en el país. Podemos implementar o puede el gobierno implementar un programa para hacer un estudio serológico de la prevalencia del COVID en Venezuela. Pero no solo eso. Puede usarse este dispositivo para saber cuál es la eficacia de las vacunas en la población venezolana. Correcto. Si me hacen una prueba de sangre... Ajá. ...ustedes pueden determinar si yo tengo... Si tienes COVID. Si tengo COVID primero. Sí. También te podemos decir en qué fase estás. Correcto. Si la infección es aguda o si ya tienes un tiempo, 8, 10 días de infección. ¿Por qué? Porque tenemos dos tipos de dispositivos. Uno que permite determinar IgM para los casos agudos. Correcto. Luego de 5 días de infección, ya la persona tiene anticuerpos. Y si das positivo por IgG, quiere decir que tu exposición ha sido mayor. Además de eso, le puede decir a usted, al Ministro de Salud, a todo el sistema de salud público, si la persona está infectada en una hora. Solo necesitan una hora. Ciencia y tecnología venezolana. Vamos a darle un aplauso. Gracias. De verdad. Esto hay que desarrollarlo a nivel industrial. Porque, de acuerdo a la información que circula en el mundo, lo compartía hoy con el equipo de trabajo, pareciera que el coronavirus llegó para quedarse por mucho tiempo. Y los anuncios que hace, por ejemplo, el doctor Fauci, de los Estados Unidos, es que vienen peores cepas. Y tenemos que prepararnos para detectarlas, para atender, curar, sanar, y para adaptar los procesos de vacunación. También estas pruebas de coronavirus sirven para detectar si la persona tiene anticuerpos. Sí, por eso. Después de ser vacunada. Exactamente. Así que, no solo puede saber si la persona ha generado una respuesta, sí, que tiene protección, pero además de eso, puede saber si esa persona que está vacunada se volvió a infectar. ¿Por qué? Correcto. Porque tendría unos niveles superiores a los esperados. Es decir, que es 100% hecho en Venezuela. No necesitan invertir en infraestructura, porque cualquier laboratorio de bioanálisis cuenta con el equipo para poder hacer esta prueba. No se requiere de personal especializado. No hay que formar bioanalistas. Todos los bioanalistas saben hacer esta prueba. Y hasta en el laboratorio más recóndito de Venezuela tienen el equipo para leerlo. Otra de las grandes ventajas, presidente, es que usted lo puede escalar, o lo podemos escalar, y podemos cubrir la demanda del sistema de salud pública y del sistema de salud privada. Disminuye el costo, ya nosotros hicimos un cálculo, al comparar los precios en el mercado, de traer este dispositivo, disminuye en un 50%. Bueno, imagínense ustedes. Sustituye importaciones. ¿Qué dice la jefa de la Comisión Presidencial contra el COVID-19, la doctora Delcy Rodríguez? ¿Qué le parece esta creación? ¿Cómo vamos a integrarlo? Por favor, Delcy. Gracias, presidente. Es muy importante porque, recordemos, cuando inició la pandemia, cuando llegué a Venezuela en el año 2020, no contábamos con esta herramienta. Teníamos que apoyarnos en tecnología de otros países. Ya tenemos la prueba del ISA de Venezuela. Es muy importante. Nos da independencia para la determinación, para la búsqueda de los casos, para el estadio de los casos. Así que esto es un avance extraordinario, que hace un año no lo teníamos, lo anhelábamos mucho, y hoy podemos decir que es una realidad para todo lo que es el proceso de despistaje y para la atención y el control de la COVID-19. Bueno, le damos las gracias al Laboratorio de Diagnóstico Genético, al investigador Juan Concepción, director, y a Ana. Gracias, Ana. Gracias, presidente. Gracias. Muchas gracias, de verdad. Ciencia para la Salud. Y ahora vamos a darle la palabra, por favor, a Alexander Briseño. Aquí está Alexander, subdirector del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, el IBI. Él nos trae el desarrollo de una gama de aceites ozonizados para la salud. Por favor, Alexander. Buenas tardes, presidente. Gracias por la invitación. En esta oportunidad venimos a presentarles también unas soluciones soberanas para el tema de salud dirigido a diferentes tratamientos o patologías. En este caso son diferentes aceites ozonizados, formulaciones en base a aceites ozonizados. Un aceite ozonizado es básicamente un aceite vegetal tratado químicamente a través de un proceso de ozonólisis que produce la oxidación de estos aceites y dependiendo del grado de oxidación va dirigido a una patología en el tema de salud. En este caso particular es un proyecto financiado por nuestro ministerio que se viene desarrollando en el centro de química del IBI. Acá tenemos tres presentaciones con diferentes grados de oxidación del aceite. Uno es un aceite que es usado para temas, afecciones de salud, de piel, particularmente en psoriasis, dermatitis, irritación de piel. Este aceite ozonizado tiene un grado de oxidación bajo y se utiliza para afecciones de piel preferiblemente. Tenemos otra presentación con un grado mayor de oxidación que se usa para temas de micosis en pie de... ¿Hongo? Hongo, correcto. ¿Cuál es el del hongo? El hongo tiene un índice de oxidación. ¿Cómo se aplica eso un hongo, por ejemplo? Básicamente untado, ¿no? La gente a veces sufre un hongo en un dedo. El tema, por ejemplo, es... Entonces se echa una crema, se echa otra crema y no le cura, ¿verdad? Es un problema. Así que con este aceite ozonizado, ¿cómo se podría tratar la cura de ese hongo, por ejemplo? Se unta sobre la superficie que está afectada. En el caso de este en particular, puede ser utilizado como agente cicatrizante de quemaduras. Para la gente que sufre de pie diabético, es ampliamente exitosa la aplicación de estos aceites. ¿Tiene ese otro uso también? Exactamente. Tenemos otra presentación, una formulación que surgió recientemente como una solución para el tratamiento de lo que se denomina el epidoctismo, que es producido por el tema de la palometa peluda, que es un problema de salud en Oriente. En el estado Sucre, sobre todo. El estado Sucre, y esa formulación trata esos síntomas que produce la palometa peluda, que básicamente... Este verde que está aquí. El verde, sí. Correcto. Creación de libid. Es un aceite ozonizado... ¿Cómo hacemos para pasar a una producción mayor, industrial? Está el Centro Nacional del Ozono, que creamos en plena pandemia, para el uso de las terapias, de las ozonoterapias, que son muy útiles en los enfermos de COVID-19. ¿Cómo pudiéramos hacer? ¿Qué visión han tenido ustedes para pasar a una producción superior y a la distribución en el sistema de salud? En este caso, contamos con un convenio, una alianza estratégica con una empresa, que es la empresa Phoenix Ozono, que se dedica a la producción de equipos de generación de ozono para casos industriales y casos médicos. Y ellos, con la asesoría de nuestros técnicos, han diseñado e implementado una planta semiindustrial para la producción y escalamiento de estos aceites, que tienen una capacidad importante ya instalada. Estamos hablando de cerca de mil litros por mes, la producción de estos aceites, que básicamente es materia prima, luego para nuevas formulaciones, tanto en el tema de salud humana, también se puede extender este tipo de productos para el control de plagas en cultivos, por ejemplo, debido a su propiedad viricida. La cantidad de usos que tiene, pues. Ahí está el ministro Castro Soteldo, que es el doctor de la tierra, curador de la tierra. Ahí está el ministro Carlos Alvarado. Hay que articular, fíjense ustedes, hay que articular la ciencia, la tecnología, su creación, de manera directa con la realidad, con la salud del pueblo, con los centros de diagnóstico integral, con los ambulatorios de barrio adentro, con los hospitales, ¿verdad? Para articularlos con los productores agrícolas. Fíjense ustedes lo que dice el doctor Briseño, todos los usos que tiene. ¿Y quién creó esto? El Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Un aplauso, pues. Muchas gracias, doctor Briseño. El Ibit. Vamos ahora a ver otro trabajo. El desarrollo de productos en base a nanopartículas, nanopartículas, con gran actividad antiviral y antimicrobiana. Me habían dicho que para caballos, o es para animales. Ah, ese es el otro. Este es actividad antiviral y antimicrobiana. Aquí está la doctora y profesora Elsie Bastidas, investigadora del Laboratorio de Productos Naturales de la Escuela de Química de la UU-UCB. Bienvenida, doctora. Buenas tardes. Bueno, ante todo, dale gracias a la ministra Gabriela por el apoyo que hemos tenido del Ministerio de Ciencia y Tecnología y del FONACI para poder desarrollar estos productos. Acerca un poquito más el micrófono. Nuestro grupo de investigación nos enfocamos, a raíz de la pandemia, de desarrollar soluciones sanitizantes para espacios grandes y protección personal. Logramos desarrollar en una primera etapa lo que son los geles antibacterial a base de nanopartículas de cobre o plata, además de un compuesto polimérico que le da innovación a las nuevas formulaciones de estos productos. Vamos a explicarle a todos los que nos escuchan. Hay muchos niños y niñas, saludo a los niños y niñas que nos ven, mucha juventud, muchas mujeres amas de casa, allí en su casa trabajando, mucha gente viéndonos. La nanopartícula se basa en sustancias químicas de compuestos que tienen un tamaño entre 1 y 100 nanómetros. Entonces, debido a su tamaño, ellos tienen una fase de vialidad que se han transportado en diferentes aplicaciones. Entonces, este gel, nano más, gel para superficies, es un gel contra el COVID. Sí. Y es hecho en nanopartículas de cobre, dice aquí. De cobre. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo sacan esa nanopartícula del cobre? ¿Y cómo descubrieron que servía para estas funciones? O sea, que hay muchos estudios donde sustancias o nanopartículas de cobre o plata muestran actividad antibacterial o antiviral. Entonces, nosotros realizamos los estudios antibacteriales en el Instituto de Zoología, en la UCB, y a la solución sanitizante le hizo la prueba viral con el SARS-CoV-2 en el IBI, dando un efecto antiviral más del 90%. Tremendo. Imagínense ustedes la articulación de los investigadores de la Universidad Central de Venezuela, del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, y producto Madein Venezuela, un producto nacional. Particularmente este producto, la solución sanitizante, en estos momentos lo estamos planteando para ser utilizado en los filtros de aire acondicionado. Es muy eficiente, y así para evitar la contaminación del cobre. Sobre todo en los aires acondicionados, porque cuando volvamos a clases, y después, más adelante, cuando vuelvan los trabajadores públicos a sus trabajos, tienen que volver más temprano que tarde, en diciembre, en enero. Habrá que estar desinfectando y teniendo en funcionamiento perfecto todos los aires acondicionados. Así que aquí tenemos los productos creados en Venezuela. Aparte, también pudimos desarrollar de manera artesanal una crema antiescara, con nuevas tecnologías, base de nanopartículas de plata. ¿Para qué sirve esta crema? Es una crema antiescara que sirve para el tratamiento precoz de pieles delicadas, afectadas por la baja movilidad de pacientes. Correcto. Entonces, protege la piel, ¿ok? Y aparte de protegerla, tiene un efecto antimicrobial y regeneradora de piel. Correcto. Entonces, se aplica, después que se hacía bien las zonas afectadas, sobre todo con estas personas mayores, que todos sufrimos con escara o pañalitis, después de haber limpiado y haciado bien las zonas, se aplica, porque es de uso externo, y ella es cicatrizante. Bueno, señora vicepresidenta, dejo en sus manos la industrialización, la producción y la distribución nacional e internacional de todos estos productos creados por la ciencia venezolana. Gracias. Elsie Bastida, investigadora de la Escuela de Química. Aquí tenemos otro producto. Nuestro estudiante... Con Felipe Espena, estudiante Espena. Sí, todavía. ¿Ese apellido es italiano? Correcto. ¿De qué parte de Italia? Del sur de Italia. ¿Del sur? ¿De Nápoles? No, del centro sur, un poquito más adentro en la península. ¿Tú eres del Nápoles o del Roma? ¿Del Juventus? De la Juventus. De la Juventus. Está bien. Yo soy de Nápoles, por maratona. Ah, muy bien. Pues correcto. Felipe Espena, investigador y estudiante de noveno semestre, de la licenciatura de Química. ¿Qué edad tienes tú, Felipe? 24 años, 25 la semana que viene. Mira, Felipe, bueno, yo quiero que Castro Soteldo se acerque aquí para darle la noticia. Él es el ministro de Agricultura, él es coronel, él maneja aviones F-16, por eso es tan buen agricultor. Bueno. ¿Te das cuenta cómo es la vida? Un aviador terminó siendo tremendo agricultor. Bueno, pero excelente, de verdad. Felipe, ¿qué crearon ustedes aquí? Mira, Castro Soteldo. Sí, muchas gracias. Métele el ojo. Muchas gracias, extiendo los agradecimientos que hizo la profesora Elsie. Bueno, en principio sabemos que la agricultura depende, y nuestro sector agroproductor depende de la calidad de los suelos y de las zonas de pastizaje. ¿Qué sucede? Venezuela tiene un muy buen clima, pero en ciertos momentos de sequía la calidad de estos pastizales baja, y los animales requieren de suplir su dieta con minerales, nutrientes, fibra vegetal, y para eso existen los bloques nutricionales. Nosotros ahorita estamos trabajando, nuestro grupo de investigación, en incluir nanotecnología en estos bloques a fin de que se pueda aumentar la eficacia de ellos y que nuestros animales reciban la mayor cantidad de nutrientes en un nuevo bloque y explotando las nanotecnologías que son el boom en la ciencia por los próximos 25 hasta 30 años. Es así. Fíjate la importancia de estos productos. ¿De dónde lo crearon ustedes este bloque, nanobloque, bloque alimenticio con nanominerales? ¿Esto pesa, oyeron? Esto pesa 3 kilos. Pesa bastante. Tiene fibra vegetal salvado de trigo en un 55%, melaza en un 25%, sales 10%, nanominerales 6.7 gramos, y calcio 10%. La nanotecnología ofrece soluciones a numerosos problemas científicos, entre ellos los relacionados con la alimentación animal. ¿De dónde ustedes hicieron esta bomba, este componente? En efecto, fíjese, tenemos diferentes líneas de producción de los bloques, porque no es lo mismo la alimentación que requiera un caballo al del ganado o que sean otros rumeantes. Pequeños rumeantes. Entonces, tenemos diferentes formulaciones para ellos, y lo importante es que ellos suplen de los nutrientes cuando el pastizal no lo puede proveer. Y aparte, incluyendo las nanotecnologías, lo hace mucho más biodisponible. Es decir, el animal puede aprovechar cada microgramo del componente que se encuentra en ese bloque. Mayor aprovechamiento de los nutrientes. ¿Qué dice el nanoministro de Agricultura? ¿Qué dice de esto? ¿Qué te parece? ¿Te impresiona o no? Dime la verdad. Es extraordinario, presidente, porque además hay plena coincidencia con la política que venimos desarrollando en el marco de la unidad de investigación, que recientemente usted creó también en el ministerio, donde estaba previsto la creación de tres bloques nutricionales que fortalecen el plan F que habíamos puesto en marco. Correcto. Y lo vamos a alimentar. Elegante la mente. Nosotros tenemos un plan especial. Y me gustaría que se los explicaras el equipo de Felipe, a la gente de la Escuela Química de la UCB, porque nosotros tenemos que ser... Nosotros antes gastábamos hasta 1.600 millones de dólares importando todo el alimento para animales. Con las sanciones, la persecución, llegamos a invertir de mil y pico de millones de dólares, cero. Y eso nos obligó a producir todo el alimento para animales, a crear nuevas tecnologías, nuevas combinaciones, la gente a parir, a inventar en el campo, no solamente para los animales, para las semillas. Por ejemplo, los CLAP, que es un mercado que se lleva al hogar. Nosotros traíamos el 70% de los CLAP del exterior importado. Bueno, persiguieron a todas las empresas en el mundo, en todo el mundo, y les prohibieron exportar ese alimento a Venezuela. Nosotros nos quedamos de brazos cruzados. No, hablamos con los productores agrícolas, y hoy por hoy estamos produciendo los 12 millones de CLAP mensuales, 100% en la tierra venezolana, 100%. Por eso necesitamos mucho. Es imposible desarrollar la ganadería. Es imposible desarrollar todo lo que es la autosustentación de la proteína animal sin alimento para animales. Es imposible. Ah, Felipe. Exactamente, aumentaría la eficacia de estos alimentos y alarga la vida del animal. Inclusive hay líneas de investigación que pueden incluir antibióticos o tratamientos médicos y veterinarios que requieran los animales. Que es tan importante y tan urgente para mantener sano el ganado, para mantener sano a los animalitos. Y además, descubrir que con buena alimentación las vacas producen más leche y de mejor calidad. Más carne, mejor carne. ¿Qué dices tú? Le pusimos a la orden, porque antes de empezar el acto estábamos conversando con Felipe. Ah, ¿ya tú conocías a Felipe? Lo conocí aquí por fortuna, sí. Le pusimos a la orden a los laboratorios nuestros del INSAI, allá en Turmero, donde también estamos trabajando con bio... No, es de Caracas. Ah, bueno. Pero... ¿Qué moda para Turmero? También han estado trabajando con bioinsumos y biofertilizantes, que creo que más adelante vamos a hablar un poco de eso. Y le decía que al Plan F, de tres rubros vegetales que estábamos trabajando, le estamos anexando 10 adicionales que son nativos de acá. Y yo creo que ellos nos pueden ayudar muchísimo para identificar el potencial proteico de esos rubros. Excelente. Un aplauso, pues. Muchas gracias. Para Felipe. Bloque de la nanotecnología. Felipe, Felipe. No es el negro Felipe, es el blanco Felipe. Gracias, Felipe. Que Dios te bendiga, ¿vale? Y también vamos a tener a Héctor Núñez, director general de Acceso y Uso de Tecnología de Información y Comunicación, investigador del Centro Nacional de Desarrollo e Investigaciones en Telecomunicaciones, centros científicos de primer nivel mundial. Héctor, por favor, muéstranos esta creación tecnológica 100% venezolana de un modem para Internet y de herrajes para fibra ópticas hecho en Venezuela. Héctor. Gracias, señor presidente. Buenas tardes. Honrado con la oportunidad de mostrar los resultados de dos proyectos en el área de telecomunicaciones. Como bien lo decía, un modem para el servicio ABA de Internet, cuyo desarrollo desde la etapa de diseño hasta pasar por la selección de los componentes electrónicos, la carcasa, los materiales para su fabricación con materia prima nacional, la construcción en los laboratorios del CENDIT, las pruebas que se hicieron luego de la construcción, todo dando los resultados esperados, su desempeño es comparable con cualquier modem comercial, incluye función de rutamiento, incluye función de conexión inalámbrica, fue configurado bajo los parámetros de red de la CANTE-B y los laboratorios de la CANTE-B fue probado, teniendo resultados positivos, funcionando apropiadamente. Esto lo hemos hecho con talento nacional en todas las fases, como lo decía, investigadores, desarrolladores, innovadores de nuestro ministerio, así como el otro proyecto, que son los herrajes para sujetar la fibra óptica contendido aéreo. La fibra óptica debe ir, cuando va entendido aéreo, debe ir bien sujeta, bien, digamos de alguna manera, amarrada, para evitar que el viento pueda afectar la estabilidad del enlace y obviamente la calidad. Quiere decir que desde Venezuela vamos a crearlo todo, Gabriela, Héctor, científicos, innovadores, creadores de Venezuela, vamos a crearlo todo, porque en telecomunicaciones tenemos un reto, llevar las telecomunicaciones, llevar el internet con la mayor calidad y velocidad del mundo hasta el último rincón y lo vamos a cumplir con tecnología nacional, aquí está este modem, lo vamos a cumplir con ATEL, CANTE-B, Móvilnet, a mejorar los servicios y ampliarlos. Tenemos un plan de ofensiva total para llevar el mejor internet del mundo, no digo más, porque uno dice cosas y vienen los terroristas, aquellos que sabotearon la estación de Aragua ahorita, la explotaron, esos mismos terroristas tienen grupos, una especie de guerrilla interna y colombiana, grupos para sabotear los servicios públicos de manera puntual, dañar la electricidad, el agua, las telecomunicaciones, se roban las radiobases, las antenas para la transmisión, o las vuelan, las queman o se las roban. Estamos haciendo un plan superior para la seguridad de servicios públicos como electricidad, telecomunicaciones, agua, porque hay un plan de sabotaje permanente, brutal, y nos dan un golpe. ¿A quién se lo dan? Al pueblo, al pueblo, porque no han podido y están como desesperados, son golpes de odio que traen, ordenados desde Colombia por el terrorismo colombiano para hacerle daño, pero yo les digo, escúchenme bien, señores terroristas, oligarcas, imperialistas, no han podido con Venezuela, ni podrán con Venezuela, y con la ciencia y tecnología lo que vamos es para adelante, compadre. Gracias Héctor, chócala ahí. Que Dios te bendiga, Héctor. Excelente, fíjense. Ciencia y tecnología para la salud. Aquí está, mire, tenemos los kits para las pruebas, para ver si usted tiene COVID, qué grave lo tiene, y si la vacuna le hizo efecto. Aquí está, mire, ya producción nacional, muy pronto no tendremos que importar un solo kit de esto, Alvarado, alégrate. Tenemos el aceite ozonizado para curar los hongos, donde lo tenga, curar la psoriasis, los efectos que tenga. Yo tengo que decirlo, porque yo me he curado con aceite ozonizado, algunas cositas. Bien curado he quedado. ¿Verdad, Silita? ¿Lo cuento? No lo cuento. Bueno, igualmente tenemos aquí soluciones hechas de nanotecnología, alimentos para animales. Este es para caballo. Este es para caballo. Se lo voy a mandar al Potro Álvarez, para que el Potro Álvarez lo lleve al hipódromo, la arrinconada. ¿Ah? No, para que el Potro, no era para que el Potro comiera. Aunque bueno, me dicen que es saboso, Potro, si le echas un poquito de miel de abeja a Potro Álvarez, te queda sabroso esto, Potro. Mira, animal para el Potro. No es para que le dé a los animales. El Potro es presidente del Instituto Nacional de Hipódromos. Y aquí tenemos alta tecnología para las telecomunicaciones. ¿Quién creó esto? La mente maravillosa de los científicos y científicas de Venezuela. Vamos a hacer un pase directamente a la sede de la Agencia Bolivariana de Actividades Espaciales. Vamos a inaugurar hoy, día de la creación del gran polo científico tecnológico de Venezuela, la sala de geomática de la agencia. Para, desde esta sala geomática, llevar las imágenes en tiempos reales de los dos satélites venezolanos que están allá en el espacio. El satélite Miranda, el satélite Sucre. Y poder prever fenómenos climatológicos, sobre todo en tiempos de cambio climático. Vamos a darle la palabra al presidente de la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales, al compañero Adolfo José Godio... Godoy. Godoy Pernilla. Adelante, compañero. Saludo, mi comandante en jefe. Nos encontramos en la sala de geomática de la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales. Espacio donde podremos obtener mayores capacidades para el uso e interpretación de las imágenes satelitales, de los datos suministrados, como usted lo ha dicho, por nuestros satélites venezolanos operados en Venezuela y procesados con personal capacitado en Venezuela. Para hacer una mayor explicación de lo que se constituye esta sala, tendré la compañera Marla Bencomo, directora ejecutiva, nos dará una mayor descripción de lo que significa la sala de geomática. Saludos, presidente. Nos encontramos, así como dice el compañero Adolfo Godoy, en la sala de geomática, a través de la cual podemos hacer uso de los recursos informáticos innovadores para el estudio de la geografía del territorio nacional y a nivel mundial. En la actualidad estamos contando en esta sala con tres estaciones de trabajo que hemos logrado consolidar gracias a recursos provenientes del financiamiento del FONACYT y gracias a una carta de acuerdo suscrita con la FAO, gracias al Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo. A través de esta sala vamos a poder realizar procesamiento de imágenes satelitales de nuestros satélites Miranda y Sucre, con una alta capacidad de procesamiento, a través de la cual podremos hacer monitoreo de suelo, el sector agroalimentario, el análisis de riesgo, el monitoreo y la administración de los recursos minerales del país, entre otras muchas capacidades. Esto gracias al uso de estas máquinas que nos permiten hacer uso de tecnología de las tendencias mundiales, como lo son los sistemas de información geográfica y la inteligencia artificial. Gracias a la alta capacidad de nuestro talento humano que se ha capacitado durante las dos últimas décadas en territorio nacional y a nivel internacional también. Gracias, señor presidente. Presidente, esta sala nos va a llevar a fortalecer lo que sería el sistema de aplicaciones terrenas y específicamente, además de hacer el procesamiento, tenemos unas áreas donde se planifica y se gestionan las órbitas para las misiones, el plan de misión que se genera para nuestros satélites de percepción remota venezolana en función a las necesidades de cada uno de los sectores. Adicionalmente, presidente, quiero comentarle y notificarle que los satélites venezolanos han capturado más de un millón doscientas mil imágenes satelitales y con estas imágenes, con estos datos, hemos obtenido valor agregado para cada uno de los análisis y cada una de las aplicaciones en diferentes sectores. En función a esto, le cedo la palabra a la directora de aplicaciones espaciales, Julia Miguel, para que nos detalle las aplicaciones y los sectores en los cuales podemos hacer uso e interpretación de estas imágenes. Buenas noches, señor presidente. A continuación, les voy a mostrar un muy breve ejemplo de las cosas que ya hemos venido haciendo a través de las técnicas y con el personal que, gracias a Dios, contamos en la agencia. A continuación, pueden ver ustedes una muestra de una imagen y su procesamiento que nos permite identificar dónde se encuentran las camaroneras y la condición y el estado en el que se encuentran ese cuerpo de agua donde tienen que gestionar ese nuevo recurso alimenticio con el cual estamos contando justamente para potenciar el sector alimenticio de nuestro país. A continuación, podemos ver también dentro del sector alimenticio una sección del sur del lago donde podemos observar palma africana. Esta imagen está procesada de forma tal que se pueda resaltar aquella vegetación que se encuentra en mejores condiciones de salud y de tal forma que podamos identificar aquellas que requieren una atención priorizada por falta de riego o algún otro insumo de carácter agrícola. Nuevamente, aquí mostramos otra de las cosas que estamos haciendo gracias a la tecnología con la que en este momento contamos. Lamentablemente, las circunstancias climáticas han hecho que algunos sectores, como es el caso andino, se vean afectados en este momento con la lamentable pérdida de personal. ¿En qué puede apoyar la geomática? ¿En qué podemos apoyar a través de las imágenes de nuestros satélites? Aquí ustedes pueden ver una simulación en tres dimensiones que tiene combinada un modelo de elevación y una imagen del BRCC2, es decir, del Sucre, donde podemos identificar los picos nevados de nuestros Andes, pero también, y muy importante, aquellas cuencas altas que puedan ser susceptibles de verse afectadas por estos riesgos climáticos y por consecuencia afectar a la población que en ella se encuentra. Tenemos otro ejemplo de gestión de riesgo. Esta fue ejecutada en el año 2018, donde podemos ver el antes y el después en la crecida del río Orinoco a su paso por el estado Bolívar. Podemos ver la zona cuando no está inundada y aquella zona cuando sí está inundada a la orilla de nuestro río Madre. ¿Qué podemos hacer con esto? Bueno, justamente se provee de esta información a Protección Civil para que pueda ubicar de qué manera puede acercarse a las personas que se ven afectadas por estos riesgos climáticos, en este caso una inundación, una crecida del río, y poder rescatarlos. Recordemos que la prioridad aquí son las personas. Quiero concluir con dos diapositivas. La primera tiene que ver con que para qué me sirve todo esto que acabamos de mostrar. Bueno, todas estas imágenes con su correspondiente procesamiento deben ser reflejadas en unos mecanismos conocidos como sistemas de información geográfica. Aquí podemos ver un ejemplo con la imagen del Sucre de un sector de San Bernardino de la ciudad de Caracas y su correspondiente cartografía, donde podemos extraer los polígonos de los edificios, la vialidad y los servicios en red con agua, cloacas, electricidad, etc. Esto es sumamente importante porque el mapa solo no es suficiente. A través de estos sistemas le proveemos al tomador de decisiones las herramientas para poder decidir dónde, con recursos escasos, para hacer incidencia, para mejorar las condiciones de la población. Y por último, y no menos importante, y de lo cual nos sentimos muy orgullosos, es que con todas las circunstancias que hemos venido sufriendo, estamos logrando, a pesar de todo, incursionar en nuevas tecnologías, tecnologías disruptivas de cuarta generación. Esto que ustedes ven aquí es un mapa que estamos elaborando con técnicas automatizadas, en este caso para hacer mapas de cobertura del suelo. ¿Qué pretendemos con todo esto? Lo que pretendemos es acortar los tiempos de la generación de los datos, ponerlos en la nube y complementarlo con el sistema que acabamos de mostrar y poder suministrarle al país una herramienta eficiente y a tiempo para la toma de decisiones. Señor presidente, mi comandante en jefe, le informo, estas son algunas de las actividades que desarrollamos dentro de la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales. Adelante, señor presidente. Presidente, de verdad un aplauso desde aquí. Impresionante las capacidades que tenemos a nivel satelital autónomas de Venezuela a través del satélite Miranda, satélite Sucre. Pocas veces, muy pocas, para no decir que casi nunca, hemos mostrado las capacidades satelitales de Venezuela y los usos que tienen a nivel de prevención y de atención de situaciones del cambio climático, lluvias extremas como pasó en Mérida, como pasó en La Guaira, como ha pasado aquí en Caracas, en el Llano Venezolano, en Barcelona, bueno, en Tobar, ya dije, en Mérida, los usos que esto tiene para el cambio climático. Lo explicaba muy bien la doctora Julia Miguel, gracias, Julia. Muy buena explicación. Y además la conciencia social que tienen los científicos venezolanos, a la científica, el uso social, el beneficio social, poner al ser humano en el centro, ir por la mejoría de la vida del ser humano, la ciencia, la tecnología aplicada para construir una sociedad humanamente gratificante, del vivir viviendo, como diría Bolívar, de la felicidad social, el máximo nivel de la felicidad social para todos y todas. Igual, Julia es directora de aplicaciones espaciales, Marglat Bencomo es directora de la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales, Abaes, Godoy Perní es presidente, Ronald Delgado, jefe de la Unidad de Observación de Tierra. Y pocas veces hemos mostrado, hay que ser autocríticos. Nuestro comandante Chávez puso a Miranda en el espacio, a Sucre en el espacio. Y yo, bueno, continué ese proyecto. El primer satélite, Simón Bolívar, cumplió su tiempo, su edad, y se fue. Y ahora estamos construyendo el nuevo satélite de comunicaciones, de la más alta tecnología. Ahora tenemos estos dos satélites, además sirven para todo el tema de la siembra, Castro Soteldo, todo el tema de la actividad agrícola, ¿verdad? Y para muchos otros usos, para la toma de decisiones, como dice la doctora Julia Miguel, yo quiero tener informe permanente, señora vicepresidenta, compañera ministra Gabriela, de los alertas tempranas, de las oportunidades que se abren, que esta sala de geomática de la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales, porque quiero tener informe con recomendaciones del producto del trabajo de nuestros científicos y científicas. Muchas gracias. Queda instalada la sala geomática de la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales. Avanzar y vencer. Muchas gracias. Que Dios desde el espacio los bendiga. Amén. Vámonos directo al sector El Castrero. Bello sector del Estado Huarico. Bellísimo sector. ¿Ustedes nos conocen El Castrero? Ay, Dios mío. Les recomiendo que vayan al Castrero. Allá en El Castrero, en San Juan de los Morros, bellísima región de nuestra patria, está el Centro de Desarrollo de Sistemas Tecnológicos Alcarabán. Un milagro tecnológico de Venezuela. ¿Usted lo quiere ver? ¿Quiere saber lo que ahí se produce? Vamos a darle la palabra a José Vázquez, gobernador del Estado Huarico, a la doctora Yoaly Moreno, presidente, presidenta del Sistema Tecnológico Alcarabán, y al doctor Miguel Caraballo, director del Desarrollo del Sistema Tecnológico Alcarabán. ¡Adelante, El Castrero! Mis saludos, presidente, desde aquí de Los Morros de San Juan, como usted acaba de decir, acá en el sector El Castrero. Estamos en el día de hoy en el marco del polo científico-tecnológico que usted ha lanzado, en coordinación con todo nuestro gobierno. Saludos a la doctora Delcy Rodríguez, también a nuestra ministra Gabriela Jiménez, a todo su equipo de ministros y ministras. Acá estamos, presidente, hoy cumpliendo un sueño al cual le agradecemos a usted todo el apoyo por creer en este centro de desarrollo de sistemas de tecnología, que tiene dos componentes, presidente. Uno es la producción de programas para la gobernanza electrónica, construcción de páginas web, construcción de programas de trabajo, que al cual vamos a ver más adelante. Y otro componente que es la construcción de tarjetas electrónicas. Aquí estoy, bueno, como usted lo dijo, con los doctores, la doctora Yoelí Moreno, doctor en informática, doctor de ingeniería electrónica, compañero Miguel Caraballo, y también nos acompaña el doctor José Ángel Torrealba, rector de la Universidad Rómulo Gallego. Con su permiso, presidente, y en nombre de todo nuestro gobierno, el suyo, vamos a inaugurar acá este centro de desarrollo tecnológico para pasar inalburado en nombre de la revolución bolivariana. Estamos entrando, presidente, al lugar de lo que es la fabricación de tarjetas electrónicas. Es uno de los componentes importantes que además se ha venido haciendo un gran esfuerzo en producir a nivel de manufacturera todas estas tarjetas electrónicas. Pero yo quiero, presidente, que el doctor Miguel Caraballo nos explique cómo es el procedimiento de esta tarjeta que le dice niño desnuda, sin componente, vamos a producto final terminado, de producir todo tipo de tarjetas electrónicas. Tarjetas para semáforos, tarjetas para dispositivos de aire, tarjetas para modem, es decir, cualquier tipo de tarjeta. Y yo hoy me siento alegre y feliz porque esto va en el marco de la innovación, de la tecnología y de la producción, superando todos los obstáculos y sobre todo toda la persecución agresiva que nos hacen a nivel internacional. Y uno de los componentes que ha sufrido parte de todas en las áreas ha sido la tecnología. Pero yo quiero que Miguel Caraballo, doctor en ingeniería electrónica, nos explique todo el procedimiento, explícale a Venezuela y al mundo cómo nosotros con la soberanía nacional hoy estamos inaugurando este centro de tecnología. Adelante, Miguel. Gracias, gobernador. Gracias, gobernador. Ante todo, un saludo a usted, camarada presidente. Esta tarjeta que tenemos acá ha sido un desarrollo que nosotros hemos venido avanzando con la participación de diversos ingenieros aquí en sistemas tecnológicos del Caraballo. Esta es una tarjeta que viene a resolver problemas en el tema del control de tráfico. Esto es un controlador de tráfico, como llaman coloquialmente un semáforo. Y es una tarjeta que vamos a mostrar en este momento cómo es su proceso de manufactura. Aquí en sistema... ¿Cómo es el proceso, Miguel? Sí, bueno, primero iniciamos con el diseño, ¿no? Aquí tenemos un equipo bien especializado que se enfoca primero en el diseño del producto y ese diseño una vez ya validado y que satisfaga las condiciones de uso pues pasa al proceso de producción. Aquí los compañeros están ahorita recibiendo esta tarjeta desnuda como bien lo dijo el camarada gobernador y comienza su proceso de ensamblaje. Aquí están colocando por ejemplo resistencia, están colocando diodos, capacitores, inductores, sockets para colocar diferentes tipos de componentes sobre la tarjeta y una vez que ya están colocados todos estos componentes en la tarjeta viene ya el proceso de soldadura, ¿no? Es muy importante, muy importante porque todo este programa que podemos ver aquí, todas estas líneas en términos coloquiales se producen acá, es decir, se construye todo el sistema, el programa, ¿verdad, Miguel? Así es, este es un producto que es integral, no es solo el desarrollo de la tarjeta electrónica sino que se desarrolla la tarjeta electrónica ya con una aplicación de software que viene a cumplir una función específica, en este caso es el control de tráfico. Aquí entonces introducimos la tarjeta, Miguel, y pasa por todas estas máquinas que podemos ver acá al cual, bueno, pusimos en funcionamiento, explícanos, Miguel. Sí, bueno, esta máquina que tenemos aquí enfrente es una máquina de soldadura por ola que es la que hace el proceso de soldadura de la tarjeta que estamos acá incorporando. Una vez que la tarjeta es introducida allí pasa por estos espacios que ejecutan la soldadura a través de dos olas, una ola turbulente y una ola laminar que son las que adhieren los componentes a la tarjeta y garantizan la conductividad y la conexión y la interconexión entre cada una de sus partes. Luego que la tarjeta sale ya manufacturada, salen estas condiciones que está acá, esta que viene acá. Aquí viene una tarjeta ya producida, una de las tarjetas en producción al cual, bueno, con tecnología, presidente, tarjeta venezolana a nivel científico. Y esta tarjeta, presidente, y todos los que nos están viendo, es una tarjeta para semáforos, una tarjeta que vamos a mostrar acá. Este es el componente fundamental que integra todo un sistema, Miguel, para que nos explique acá, esta tarjeta, tráemela para acá, esta tarjeta es la que va aquí dentro de todo el sistema que se ha diseñado para, en este caso, como producto para los semáforos de todo el país. Aquí hay capacidad, presidente, para producir todas las tarjetas en un mes que necesitan todos los semáforos de Venezuela si así fuese necesario en la necesidad que tengamos nosotros por cada estado. Este es un componente integral. Miguel, explícanos. Sí, una vez que la tarjeta ya ha sido ensamblada se hacen los procesos de verificación y se coloca dentro de su carcasa. Esta es una carcasa especial que cumple las normas necesarias para ser incorporada al sistema de tráfico nacional. De hecho, ya aquí en San Juan de los Morros hay una colocada a modo de prueba en una intersección y ha estado dando resultados muy satisfactorios. Esta tarjeta electrónica tiene algunos elementos adicionales. En el diseño, en el diseño de la tarjeta, nosotros logramos desarrollar un dispositivo que es además multipropósito. En este caso, el dispositivo funciona como semáforo, pero realmente tiene capacidades para hacer muchas otras funciones. Por ejemplo, ese dispositivo en esencia trabaja como un PLC, que es un controlador lógico programable y es capaz de manejar no solo señales de tráfico o el tráfico en general, sino que es capaz también de manejar procesos industriales, procesos de telecomunicaciones, escadas para verificación de, por ejemplo, pozos petroleros, para la verificación del sistema eléctrico nacional, para muchísimas otras aplicaciones. Y en este caso lo hemos empleado como un dispositivo multipropósito y hemos tratado de que cada uno de los dispositivos que vamos a ir desarrollando aquí dentro de sistemas tecnológicos al caraván tengan esas características, que no solo tengan una función específica, sino que puedan resolver problemas adicionales. Es muy importante lo que dice Miguel, porque este equipo que anteriormente, bueno, todos conocemos un equipo que era importado, es ya hecho aquí, mira, que dice, hecho en la República Bolivariana de Venezuela, porque esta empresa, presidente, es una empresa nacional nuestra, es una alianza del gobierno nacional, gobernador, operativas, de ingenieros, científicos, y algo muy importante también, presidente, un ahorro, que, bueno, nosotros más allá de los elementos, bueno, financieros, hay que decirlo, fíjense lo que nos cuesta en este momento, presidente, traer una tarjeta, está entre 2.100 y 3.400 euros, aquí lo podemos ver, producirla acá, acá en nuestro centro de tecnología, tiene un costo de 250, 50 euros, a veces no podemos decir esto, porque como usted dice, bueno, no puede estar cazando, pero algo importante también, presidente, es que acá, vamos a producir los dispositivos para luminarias, es decir, ya con una línea de producción que está en funcionamiento, podemos nosotros producir luminarias públicas, es decir, alumbrados de calle y avenida, Miguel. Es correcto, además del dispositivo controlador de tráfico, las capacidades que tenemos acá de manufactura nos dan la posibilidad y la flexibilidad de hacer prácticamente cualquier tipo de dispositivo electrónico que requiera la patria. En este caso, el gobernador muestra una tarjeta de iluminación vial, es una tarjeta con LED de alta intensidad, 50-50, que bueno, que sirve para la iluminación pública y la iluminación en espacios abiertos, ya nosotros tenemos el diseño, estamos en procesos ya de verificación de los insumos y todo esto, logísticos que tienen que ver antes la producción para hacer la producción ya masiva aquí en este espacio. La capacidad instalada aquí, bueno, es muy grande y tendríamos las posibilidades de abastecer de manera satisfactoria las necesidades del Estado. Hay otro producto, presidente, que además hoy queremos presentarlo a todo nuestro pueblo. Este es el módulo de Cante B. Nuestra ministra Gabriela Jiménez nos ha pedido a todo el equipo, al Centro de Tecnología, la fabricación de este módulo, que incluye, bueno, todo el contenido de los componentes de la tarjeta para fabricarlo aquí a nivel, bueno, de la necesidad que tengamos nosotros de nuestra empresa Cante B, que a nivel nacional, bueno, presta un servicio. Miguel, háblanos de este proyecto. Así es, bueno, así como planteaba el camarada presidente Nicolás Maduro, nosotros estamos integrándonos pues a todo ese, a ese polo y los productos pues que son factibles de ser manufacturados de manera masiva y que responden a una necesidad nacional, nosotros tenemos la capacidad de responder. Uno de ellos es este producto precisamente el modem, modem ABSL y modem BDSL, que son necesarios para la comunicación pues en el hogar y en otros espacios pues que son también la industria y oficinas de trabajo. En este contexto ahorita de pandemia donde las comunicaciones a distancia pues son un tema de primera línea y primera necesidad, el tema de resolver el acceso pues a modem y otros tipos de dispositivos que garanticen la comunicación es fundamental. Presidente, fíjense, son 117 profesionales que están trabajando en este centro de tecnología que decía, tiene dos componentes, este es de la producción de dispositivos, tarjetas electrónicas que además nos garantiza pues la soberanía tecnológica como usted lo ha manifestado, un talento humano nacional importante que es, bueno, todos estos jóvenes profesionales y algo fundamental, la sustitución de importaciones. en este componente tenemos, presidente, el otro componente que ya vamos a explicar rápidamente pero yo quisiera que devolverle el pase si usted tiene alguna pregunta, algún comentario y bueno, qué le ha parecido sobre todo el esfuerzo como gobierno nacional que hoy estamos haciendo para nosotros seguir venciendo todas las dificultades. Adelante, presidente. ¿Qué me ha parecido? Yo les digo que nos ha parecido brillante, espectacular como Venezuela tiene su capacidad industrial, tecnológica y científica, como Venezuela tiene sus científicos y científicas, su personal profesional capacitado, trabajando y buscando soluciones para el desarrollo científico y tecnológico de Venezuela a todo nivel, a todo nivel. Por ejemplo, el desarrollo de las telecomunicaciones es fundamental y nosotros debemos garantizar todas las partes, piezas de todo el sistema de telecomunicaciones del país hechas en Venezuela. Fue una línea que dimos y vamos avanzando y la vamos a cumplir y la vamos a garantizar completamente, no tengan duda, además este sistema que han creado ustedes está súper tarjeta para el funcionamiento de los semáforos es extraordinario y mire, yo sufro con ese tema de los semáforos. Yo no puedo ver un semáforo apagado, me da rabia, para decirlo suave, me da una gran rabia, no puede ser, vale, el país tiene que funcionar su semáforo, su cosa, todo normal y la ciudad es limpia, bonita, funcionales, donde uno vaya seguro, tranquilo, o no, ese es el objetivo de una sociedad humanamente gratificante, bella, bonita, patriota y segura. ¿Ah? Entonces, entonces, Miguel, doctora Yoali, gobernador José Vázquez, ustedes se coordinan con la vicepresidenta ejecutiva y con el ministro Hipólito, me lo reúnen y me hacen un plan para dotar el país completo para el funcionamiento del 100% del sistema de semáforos del país, de todas las ciudades y pueblos del país. cúmplase. Además, bueno, estas tarjetas, me dice la vicepresidenta, son muy buenas, son tarjetas que se combinan para diversos usos, así que es maravilloso el trabajo que ustedes están haciendo, doctora Yoali, doctor Miguel Caraballo, gobernador, bueno, no sé, ya hacían una más a las 7 de la noche, yo no quería que fuera tan largo este programa, se nos hizo un poco largo, después, hoy es miércoles, hoy es el día del mazo, ¿verdad? y el mazo está candeloso, compadre, me dijo Diosdado, que el mazo de hoy va a estar candente con lo que va a sacar, así que bueno, no quería que fuera tan largo, pero es tan auspicioso, tan atractivo, lo que ustedes están haciendo allá en el castrero, José Vázquez, mira, cuánto quedan, ¿cómo que se llama? Las caídas de agua, las cascadas del castrero de ahí, de esa fábrica, Vázquez, adelante pues, sigue contando, adelante. Sí, presidente, las aguas del castrero están a 5 minutos de acá, de este centro de tecnología, muy cerca, además que se ha integrado también como parte del poder popular, bueno, el rescate de todos estos espacios, espacios que, bueno, tienen una construcción de más de 3.000 metros cuadrados, pero está muy cerca porque es una zona turística y está al margen de los morros de San Juan. Yo quiero, presidente, aprovechando estos minutos, bueno, cumpliendo su instrucción rápidamente, nosotros tenemos esa capacidad, como le dije, de fabricar todas estas tarjetas para los semáforos, bueno, ponernos rápidamente en contacto con nuestra vicepresidenta Delcy Rodríguez en función de esto, esta necesidad. Pero también, presidente, acá nosotros tenemos un grupo de jóvenes en alianza con la Universidad Rómulo Gallego y yo quiero que la doctora Yoelí Moreno nos explique en la producción de software, es decir, programa, programa 5, el programa de apostillamiento, el programa de comunicación con el Poder Popular, el programa de impuestos que usted lanzó a nivel nacional fue diseñado acá por estos jóvenes, son más de 60 jóvenes que están allí entre ingenieros y estudiantes. Yo quiero que Yoelí nos explique rápidamente. Yoelí. Buenas noches, presidente, un saludo a usted, a su equipo y a los científicos y científicas que lo acompañan. Aquí estamos en el área del Carabán donde hacemos la producción de Dios, tenemos a el corazón del Carabán que es su talento humano, son chicos y chicas provenientes principalmente de la Universidad Rómulo Gallego donde complementa su formación universitaria y profesional. Llevamos a cabo varios proyectos entre ellos y uno de nuestros principales es el sistema de integración comunal que viene a ser la plataforma que apoya a las comunas y consejos comunales del país en comunicación directa y transparente. Otro de los software que manejamos es el sistema de impuestos municipales que hace algunos meses usted por decreto se los entregó a las alcaldías para que nosotros los implementemos de forma gratuita una alcaldía simplemente se comunica con nosotros y en los siguientes días tienen un sistema dispuesto para la gestión de los impuestos municipales. Otro de nuestros principales proyectos también se encuentra el sistema de apostillas electrónicas y finalmente hacemos varios proyectos que conjugan le da vida al hardware que le acaba de mostrar el gobernador hace un momento es decir el semáforo no existiría si ya no hay un software que lo controle. Finalmente nuestro talento humano también forma parte las cooperativas a nivel nacional tenemos cooperativas en Caracas Falcón iguárico en conjunto aquí nos acompaña también el rector de la UNER José Torrealba que hace poco firmamos un convenio aquí estamos haciendo patria y soberanía gracias gobernador gracias yo bueno presidente son parte de todos estos componentes que nuevamente le digo al país plan de la patria en el desarrollo de capacidades científicas tecnológicas que hagan viable el potencial y blinden nuestro desarrollo en el país soberanía tecnológica talento nacional y la sustitución de importaciones con todo este talento en estos componentes decirle presidente que una vez más gracias a usted por haber confiado en nosotros en este importante proyecto no solo ahora producimos alimentos el arroz la harina que va muy bien la producción agrícola también producimos tecnología porque seguimos trabajando al trabajo nada ni nadie le gana producir es vencer gracias presidente mi saludo a todo Venezuela adelante aplauso al Guarico 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 a los científicos científicas a los trabajadores y trabajadoras muchas gracias de verdad es impresionante como se avanza se da un paso se da otro paso se instala la fábrica se reactiva se invierte luego empieza la producción y luego el crecimiento la expansión y así debemos miren pasar de la investigación científica de la innovación de la creación a la producción y a la distribución de las soluciones científicas de la ciencia aplicada en todos los sentidos de la vida en todos ministros ministras compañeros que están al frente de instituciones vicepresidenta ministra del gran polo científico ministra Gabriela ¿tiene que ser así? bueno muy pronto vamos a ir Silita y yo a las cascadas del castrero lo anuncio con tiempo Silita estamos en tiempo de mango ¿verdad? ¿qué dices? ¿no estamos en tiempo de mango? ¿cuándo viene el tiempo de mango? el próximo ¿ah? mayo no, yo quiero ir antes mire, el castrero está lleno de matas de mango José Vázquez full matas de mango yo fui una vez una vez que salimos por allí con los Arias que eran de Guarico son de Guarico y eso es inolvidable para mí pudiera ser un punto turístico del Guarico bellísima Guarico 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 hasta la victoria siempre se nos hizo largo el programa pero tenemos dos cosas maravillosas y las voy a mostrar más temprano grabamos estos dos pases un pase en el municipio Baruta en el sector Hoyo de la Puerta mis vecinos nuestros vecinos de Hoyo de la Puerta allá están produciendo semillas genéticas para rubros estratégicos ¿verdad? un rescate conservación y multiplicación de la semilla con alto valor genético para la caraota en todas sus variedades tolerante al estrés hídrico le ponen unos nombres los científicos a las cosas el estrés hídrico es la falta de agua es la caraota que crece sin agua o sea que crece con estrés si usted se coma esa caraota le da ataque de estrés y anda angustiado por la vida ¿por qué andas angustiado Maduro? porque me comí una caraota con estrés hídrico bueno vamos directamente allá está Yuraní Godoy también Yuraní Godoy vicepresidenta de LIDEA ¿qué es LIDEA? el Instituto de Estudios Avanzados tremendo instituto de investigación de innovación allá está Juan Mateo investigador y director del Centro de Agricultura y Soberanía Alimentaria Castro Sotelo ahí están a padrina esa gente a abraza esa gente incorporo para la producción adelante Yuraní un gran saludo señor presidente nos encontramos en el IDEA en el área de Agricultura y Soberanía Alimentaria Este es un centro de investigación innovación y formación de nuestro sistema nacional de ciencia y tecnología Es un reto en la agricultura hoy en día poder contar con semillas genéticas Es por ello que aquí en el IDEA desarrollamos proyectos de investigación dirigidos al mejoramiento genético de semillas de alto interés para la nación como por ejemplo papa batatas yucas caña de azúcar cacao leguminosas haciendo uso de herramientas biotecnológicas y tecnologías apropiables y sustentables Por ejemplo podemos contar hoy en día con un producto de investigación que es la variedad de caraota IDEA 52 Esta variedad fue obtenida a través de cruces de variedades resistentes a estrés hídrico y a plagas y enfermedades La calidad genética de esta semilla la garantizamos a través de evaluaciones de microorganismos benéficos como por ejemplo les muestro aquí rápidamente bacterias solubilizadoras de fósforo con ellas contribuimos al uso sustentable de fertilizantes en campo Por otro lado contamos Presidente con un banco de germoplasma con semilla resguardada de diferentes variedades de pisos climáticos de nuestra nación adaptados a papa a yuca a stevia que le podemos mostrar aquí parte de lo que se tiene en nuestro banco Todo esto en alianza con otras instituciones del Estado con sector privado y con nuestra alianza científico campesina Por último quiero agradecer el esfuerzo de todos los investigadores y sobre todo de nuestra ministra Gabriela Jiménez que ha hecho un gran esfuerzo para consolidar todos estos proyectos estratégicos presento presento ahora al investigador Juan Mateus que va a conversar más al detalle sobre el proyecto de obtención de semilla de papa de alta calidad genética y fitosanitaria Un gran abrazo Presidente Bien los venezolanos probablemente no todos saben que la papa la batata la yuca son cultivos nuestros incluso Venezuela es centro de origen de estos cultivos Bueno el tema específico que me trae es el de la semilla de papa que desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología se ha dedicado un gran esfuerzo para la producción de semillas genéticas de alta calidad genética y sanitaria en ese sentido esta institución y junto a otras instituciones que están dentro de la alianza científico-campesina nos encontramos estructurando todo un proceso de producción de semilla organizado junto a las instituciones y productores semilleristas para llegar a producir semillas de alta calidad en los volúmenes necesarios de producción nacional el esquema anterior que era traer semilla importada fue y sigue siendo perjudicial porque se traen problemas fitosanitarios de otras naciones en nuestro país aun cuando vengan certificadas quisiera que la gente entienda que la semilla certificada tiene tolerancia según su registro de certificación de origen eso no quiere decir que vengan totalmente limpias eso nos introduce a la nación le introduce a la nación una alta incidencia de problemas fitosanitarios enfermedades y plagas que junto al cambio climático que ya estamos sufriendo produce unos efectos bastante nocivos en nuestro esquema agrícola de producción un gran abrazo presidente muchas gracias por su atención bueno de esta manera presidente este centro de investigación contribuye con la producción nacional de semilla que es el primer paso a partir de la atención de semilla de alta calidad genética y fitosanitaria nos despedimos entonces desde el programa nacional de propagación masiva de plantas de LIDEA un gran saludo adelante presidente bueno muchas gracias un aplauso a Yuraní y a Juan dos científicos de primera línea Yuraní Godoy y Juan Mateus dos científicos de primera línea la ciencia la tecnología el conocimiento al servicio del desarrollo agroalimentario de Venezuela del desarrollo de la capacidad de producir en nuestra tierra de manera ecológica además salvar la tierra venezolana de contaminantes de factores destructivos y salvando la tierra salvamos al ser humano al hombre a la mujer la salud del cuerpo ¿cuántos productos modificados genéticamente? ¿provocan cuántas enfermedades hoy por hoy en el mundo? por el afán de la superproducción Venezuela no Venezuela vamos con nuestra semilla genéticamente pura ecológica y garantizada cada vez más cada vez más hacia el milagro agroproductivo ecológico y socialista el socialismo nuestro tiene que ser ecológico agroproductivo autosostenible científico si quieres un socialismo científico aplica el conocimiento científico aplica la ciencia sino el socialismo no es científico no es socialismo ni científico ni no científico no es nada ahí está la ciencia y la tecnología al servicio del desarrollo de Venezuela gracias Juan gracias Yuraní y nos vamos directo a otro pase que grabamos más temprano porque se fue haciendo de noche ya son las 7 y 25 26 de la noche se acerca el mazo y nosotros estamos en esta jornada de trabajo ahora más tarde tengo que recibir al secretario general de la OPEP que llegó a Venezuela ayer y ha tenido importantes reuniones nos vamos a reunir para ver la perspectiva del mercado petrolero el desarrollo para los próximos años y alinear la estrategia en función del fortalecimiento de la OPEP plus o sea la OPEP más los países más importantes productores del mundo aplicando la ciencia la ciencia diplomática la ciencia política también es una ciencia y ahí nosotros le aplicamos duro ¿oyeron? a la ciencia de la diplomacia a la ciencia de la negociación a la ciencia de la política con asesoría internacional también ¿verdad Silvia? con fuerte asesoría internacional científica para la buena diplomacia para las buenas negociaciones para la buena política ¿para qué? para el bienestar de Venezuela para la paz la recuperación la prosperidad la felicidad de los venezolanos y las venezolanas vámonos vámonos directo allá al municipio Francisco Linares Alcántara en el sector de Coropo mis vecinos de Coropo vecinas por ahí estuve hace unos años vecinos y vecinas de Coropo allá vamos a ver lo que es el fortalecimiento científico del sistema de semillas del maíz venezolano allá está Mario Santaella doctor en mejoramiento genético e investigador del CEIVECA que es el CEIVECA les gusta enredarnos la vida ustedes deberían haber puesto aquí semillas híbridas y variedades de Venezuela bueno uno tiene que serlo más claro ¿verdad? Margaret Gutiérrez magíster en agronomía no te llevo nada Kember Rengifo ingeniero agrónomo de la corporación para el desarrollo científico y tecnológico CODESIC ¿ah? vamos a ver cómo se está trabajando científicamente atención campesinos campesinas productores queridos y queridas allá donde se produce el maíz miren la semilla el trabajo que hacemos para llegar al feliz momento muy cercano cada vez más cerca en que produzcamos el 100% de las semillas de maíz amarillo y blanco en Venezuela para producir el 100% del maíz para ustedes para el hogar adelante compañero saludos presidente nos encontramos en la finca Al Coto ubicada en el sector Coropo municipio Francisco Linares Alcántara del estado Aragua para mostrar para mostrar los avances que en el trabajo de investigación en el área de mejoramiento genético del maíz estamos desarrollando desde la empresa semillas híbridas de Venezuela Seiveca filial de Agropatria con el apoyo de la FAO CODECID y la empresa privada ganadería Pedro Juan 3 estamos evaluando 52 materiales diferentes de maíz entre híbridos blancos amarillos y variedades también provenientes del CIMIT que es el centro internacional de mejoramiento de maíz y trigo ubicado en México con el fin de optimizar y seleccionar aquellos de mejor condición y rendimiento genético y agronómico para que una vez realizadas las gestiones ante la Comisión Nacional de Semillas comencemos su escalamiento comercial y ponerlos a disposición de los agricultores venezolanos quienes serán beneficiados con cultivares de mayor eficiencia agronómica igualmente estamos evaluando 26 materiales provenientes de las empresas semilleristas nacionales los cuales igualmente tendremos a disposición de los agricultores a mediano plazo convirtiéndose en nuevos materiales nacionales esto nos va a permitir tener una mayor diversidad de cultivares de maíz adaptados a nuestras condiciones agroecológicas de plagas de enfermedades de suelo para así aumentar la productividad de este importante rubro en el país igualmente estamos multiplicando las líneas parentales de los híbridos de mayor uso comercial en Venezuela a través de procesos de autofecundación y cruces para el ensamblaje de los mismos igualmente contamos con un plantel para la multiplicación de semillas categoría fundación de la variedad Turén 2000 que es un cultivar nacional con granos de endospermo blanco la cual se cultiva ampliamente en la zona centro-occidental del país con todo esto presidente queremos avanzar hacia el logro de la soberanía agroalimentaria llevando la ciencia y la tecnología campo adentro hasta lograr el bienestar para todo el pueblo venezolano presidente es para nosotros un verdadero orgullo mostrarle todo este trabajo de investigación e innovación que se hace desde Seiveca y una muestra de sinergia entre la empresa privada el CODECID la FAO organismos que propulsan la investigación y la innovación tecnológica que mejorará las condiciones de nuestros agricultores para una producción sustentable desde aquí desde el Estado de Aragua los saludamos presidente correcto bueno excelente la sinergia entre el sector privado productivo el sector público sus instituciones y la FAO a nivel del sistema de Naciones Unidas una sinergia cada vez digamos más fina más productiva mejor articulada mejor lograda para producir nuestras semillas aquí no los propusimos porque muchos decían ¿no? que Venezuela no puede producir las semillas y entonces en el pasado Castro Sotero yo me reunía con alguna gente me decía no eso es una cuestión como de 10 años presidente por lo menos en 10 años y haría falta una inversión de 5 mil millones de dólares para nosotros poder producir semillas aquí por favor confíen en los productores confíen en la ciencia confíen en el poder del trabajo si uno se pone a trabajar con la ciencia con un plan y entonces yo le empecé a decir a todos los productores con los que me reunía o los que visitaba ajá ¿tú de dónde traes la semilla? no yo la traigo importada produce semilla aquí chico produce un 50 un 40 cuando te das cuenta tienes capacidad para producir el 100% de tu semilla y es el circuito virtuoso que se ha creado de producción entre privado público instituciones ciencia y la FAO y por ese es el camino más nunca debemos depender de la semilla importada más nunca para ningún rubro semilla nacional si usted tiene un conuquito garantice la semilla de su conuco si usted tiene una gran extensión de 10.000 hectáreas garantice las 10.000 hectáreas a todo nivel esa es la Venezuela que se sustenta y que camina con sus propios pies es la Venezuela del siglo XXI la Venezuela de la ciencia del avance de la educación de la cultura del conocimiento el mayor poder que puede tener Venezuela es el conocimiento para poder andar como queremos como queremos como se puede andar libres soberanos independientes con dignidad sin bajarle la mirada a nadie sin aceptar que nadie nos mire por encima del hombro Venezuela dando ejemplo de camino soberano e independiente absolutamente libre y solo el trabajo la ciencia la producción creará el camino de libertad de felicidad de justicia de justicia de igualdad que nosotros anhelamos que soñamos para las generaciones del futuro una jornada extraordinaria porque hemos confirmado que Venezuela está en primer lugar en ciencia tecnología e innovación mis felicitaciones a ustedes científicos científicos hoy se ha creado el gran polo científico y tecnológico de Venezuela para seguir avanzando en este siglo XXI de creación innovación y construcción del socialismo humanista y bolivariano muchas gracias buenas noches hasta la próxima gracias gracias